Miro con la bola, tiempo de Enrique, se lo llevan a los rastros, falta de Rosanel, dejó seguir, va quedando la pelota para Dato, lo pasó Nico Domingo, también Coronel, la sigue teniendo Dato, lo que es demasiado zurdo, va jugando el balón para Coronel, juega equilibrando sobre la raya para no quedar en Oxide, Nico Domingo, va quedando la pelota finalmente para Dato, lo de Dato, lo para que le pegue, Mati González, ¡ay, Corrito! Dato, Mati González, otro el suelo, un trasfrente de Enrico que retiró antes, me parece, la pelota se la puede alcanzar finalmente, el arquero de conjunto visitante, en el mejor momento de San Lorenzo, apareció Mati González para empatar el marcador, cuando parecía que San Lorenzo estaba más cerca del sueño, el salado era del empate, apareció Mati González con el rebato de la acera, nos provee la respuesta de San Lorenzo, empate y palabra, el 38 en el primer tiempo, ahora continúa, con el 91, con el 91, con el 91.